Hola amigas, amigos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video, no se dejan de suscribirse. Hoy día vamos a hacer frito de habas para tirapiar a nuestra huerta. Está cochino, total con la hierba. Hola, hola amigos, espero que estén bien con la bendición de Dios en su hogar y en su trabajo. Hoy día vamos nosotros también a trabajar. Voy a tirapear la beterraga porque toda la mala hierba lo ha tapado. Voy a tirapear y como un rato me voy a demorar tirapeando, se los voy a hacer su piqueo de habas frito. Vamos a freírle habas, esas habas seguro la mayoría han visto allá en Lima, en donde viven, que lo venden friéndole, echándole en bolsitas. Les voy a enseñar cómo se hace eso, es fácil de hacer. Lo único que deben hacer es dejarlo remojado una noche y al día siguiente ya pelarlo ya para que lo puedan freír. Así es que ya ahorita ya nos vamos ya llevando nuestro, ¿por qué vamos a cocinar de almuerzo? Vamos a cocinar ají de gallina y crema de sopa. Sopa, ¿no? Vamos a llevar entonces cebolla para, ah no, pero nada, todavía no hay que llevarme, ¿no? No, vamos a volver todavía. Así. Hoy día el cielo está anublado, estamos lleno de nube blanca. La de arriba es nube negra que quiere llover. La de abajo es nube blanca. Ayer mi mami lo ha remojado este, lava. Esto lo vamos a pelar y vamos a hacer este, habas tostado. No sé si han comido esos que venden por ahí, por las calles, habas tostadas. Eso vamos a hacer hoy día. Eso se hace remojándolo. Se pela así, mira. Ya salió. Se lo pela, luego se fríe, se echa sal, es fácil de hacer. Y en el mercado está bien caro, ¿eh? No sé cuántos, este, así, peladitos, están a un sol cincuenta, están vendiendo la bolsita. Les voy a enseñar cómo se hace. Vamos a pelarlo, así se le pela. Ahí está, ¿eh? Lo vamos a separar así. Y es bien delicioso esto, ¿eh? Así, cuando yo veo en la calle, sí me compro porque a mí sí, también me gusta. También de esto se hace ponche de habas. ¿Cuántos harán también? Es rico el ponche de habas. Ay, no se quiere pelar su cáscara. Ahí está, ¿eh? Así vamos a ir sacando, pelando sus cáscaras. Ahí está, ya tenemos bien peladito, pero están enteras. Como están enteras, tenemos que, este, partirlo por la mitad todavía. Así tienen que estar. Acá voy partiendo ya. Porque si no, no se va a, este, cocinarse bien. No se va a freír bien. Voy a poner ya, este, mi sartén para freír. Acá está para mi almuerzo. Mi papá está queriendo hervir. Vamos a poner el sartén. Vamos a ir a comer a la huerta. Ya que ahí vamos a estar haciendo unas cositas ahí para ir comiendo nuestra haba. Vamos a hacer nuestro fiambre. Ya está listo. Ya vamos a echar el aceite para que se caliente. Aceite sí, tiene que ser un poco regular. Que se caliente para echar porque ya lo tengo ya. El haba sí ha partido por la mitad todo esto. Ahí está ya calentando ya nuestro aceite. Ya está calentando. Vamos a echar. Calculando. No, 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 no todo tampoco. Calculando poco por poco. Ahí está. Ahí que se vaya friendo. Miren cómo va costándose. Después al sacar todavía vamos a echar sal porque si no, este, el aceite no me va a estar todo lleno de sal. Ya va, ya va perdiendo ya el color blanco, va formándose ya color doradito. Ya está, ya está, ya está doradito, va, vamos a sacar ya. Ahí está, ya tenemos ya. Vamos a echarle salsita al gusto. Y ya está. Y ya está. Lo vamos a mover. Lo vamos a mover. Lo vamos a mover. está delicioso, lo pueden hacer para que vayan comiendo, así es que mi mami va a ir comiendo, ya va a ir trabajando, va a ir disfrutando de su piqueo, fácil de hacer eso, siéntate, pues, yo voy a estar comiendo, ajá, tú con como cuidar a Michelle, vas a ir comiendo, pues, ahí nomás, siéntate, ahí nomás te lo voy a dejar, nos van a acompañar, yo voy a empezar ya a tirapear más, ya, ya, yo voy comiéndote, tú vas a estar tirapeando de hambre, ajá, como cuidar a Michelle nomás, vas a estar ahí, todo de mala hierba se ha aplastado, ya, pues, ¿no? Sí, pues, suelto sacar más la hierba, acá lo echamos, su guano de gallina, de cuy, ya está ya, y está listo para comer, ahí es lo que puse, el riego está mojadito, está bonito, sí, para tirapear está muy bien, no haga nada. Esta basura llevaremos para tu gallina, mamá, mira, ve. Sí, está bueno. Está bueno para la gallina, mire, yo la estoy dejando ya brillante, ya la beterraga. Ajá, falta así sacar, pues. Vamos a tirapear a la beterraga, a la lechuga, a la espinaca. ¿Qué hora iremos a comer? A la una todavía. Ya vamos a ir a cocinar, después ya más bien regresamos. Ya te dio hambre, ¿eh? Sí, jaja, pero tu papi está bien, pues. Ay, sí, pero nadie va a llegar ya, mi papá también. Ah, sí, pero avanzaremos todavía por acá un poco, de ahí ya vamos a ir, pa. Poco, no me hacía falta, la beterraga ya está ya. Ya está, ya le estoy embelleciendo ya la beterraga, ¿no? Sí, falta este, espinaca, falta lechuga. Y esta ya espinaca. Está listo. Sí, es que amigos, así vamos a seguir limpiando. Este, chau chau, ya nos estaremos viendo en otro video. Gracias por compartir, por suscribirse. ¿Qué tal, ma? ¿Está rico o no? Sí. ¿Y es avanzado o no en comer, ma? Sí, es avanzado, para ti no me hacía dejar. ¿Para mí no me habías dejado? Sí. Ah, está rico. Sí. Ah, está rico, ¿no? Sí. Sí. Muchas gracias, muy agradecido. Chao. Así es que amigos, si ustedes desean, lo pueden hacer, es muy fácil de hacer, rapidito de hacer. Es suave también, ¿no, ma? Sí. Es suave también, o para una lonchera, buenazo. Lo pueden hacer amigos, chau chau. Así quedó ya, limpiecito ya, de lo que estaba, la beterraga ya está limpio. ¿No? Sí, está limpio. Ahí está. ¡Gracias!